buenas tardes como están dios me las bendiga a todas ustedes espero que ustedes se encuentren muy bien miren acaba de sentarme estoy en la sala miren voy a limpiar mis mesas este me acaban de ayudar a los niños a mover los sillones y a poner el tapete grande que ya ni me acuerdo desde cuando quité este tapete chicas no me acuerdo de verdad desde cuando lo quité este y pues hay perdón pero me voy a bajar esto bien este y pues me pinte mis canas ahora mi gente pero como que me quedó un poquito más oscuro me lo veo no sé quiero regalarme el cabello este aquí ya son dejen les digo qué hora es ahorita son las 5 15 de la tarde chicas yo en la mañana edite un vídeo le subí vídeo ahora que creen lo que cocine también hice pata de puerco con yuca comida americana americana ya lo arruina todo como hondureña le voy a dejar una fotito por acá se la mande a mis hermanas y a mi amiga nelly una amiga de honduras este le mandé a ella la foto también de que me había hecho la pata y ella me mandó una foto que se había hecho unos tamales mexicanos hay qué rico a mí me encantan los tamales mexicanos chicas me encantan los tamales mexicanos es que yo creo que toda la comida mexicana de la que yo he probado es riquísima y comida que me muero por probar es la comida dominicana porque yo veo las recetas de mi cable y hay dios mío yo me muero por esas comidas que hace cuando veo que hace esas carnes que le quedan como jugositas y eso es rico ya ya dejaré hablar de comida muchacha es que la comida es rica chicas aquí no le encanta comer a mí me encanta comer de verdad por eso que yo no puedo bajar esta papada ay 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 pues bueno lo que veníamos mi gente les digo ahora les subí vídeo mi esposo no trabajando le toca trabajar mañana también y muchísimas gracias a todas las que nos han estado felicitando por el aniversario dios les bendiga les estuve leyendo a mi esposo también lo que habían comentado por instagram muchísimas muchísimas gracias las que no me siguen por is por instagram pásenme a seguirme por allá y esto como la cruz tv se lo puede dejar el link aquí en la cajita de información todos sólo tocan ese link y la lleva directo a instagram y pues quiero empezar a decorar esta semana que viene si dios así lo permite por eso es que le dije a los niños también de que me ayudaran a mover voy a armar mi mesa ahorita la voy a poner porque chicas hay que disfrutar mientras podamos mientras dios nos dé vida hay que disfrutar ahorita mientras podamos porque ustedes saben que yo lo que yo quería era cuando porque nosotros le digo los planes de uno solamente dios los conoce porque nosotros queremos algo pero dios es el que dispone a último nosotros queríamos esa casita pero ahora llegó un papel con algo sobre los taxis mi esposo tiene que resolver eso de los taxes es lo que se hace con lo de las casas aquí cuando sea se venden entonces tiene que arreglar eso a mi esposo entonces para no andar a las carreras escogiendo casa yo le digo que todo eso de escoger una casa uno tiene que estar seguro más que todo de comprar una casa chica peor aquí en eeuu que todas las cosas de verdad que son yo sé que nuestros países son legales pero aquí las cosas son 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 más diferentes peor con una casa y pues Mi esposo me dijo que íbamos a estar aquí por lo menos unos seis meses eso quiere decir que vamos a estar que de aquí hasta navidad más o menos en esta casa así es que que sea la voluntad de dios mi gente o sea si dios lo permite y conseguimos la casa antes porque hemos estado viendo pero como les digo yo le digo a mi esposo que yo quiero un clóset grande también ya se los había dicho en otro blog y él quiere una yarda que sea grande miren aquí ha estado bien opaco mi gente bien opaco todo el día y yo ando todavía tan llena de esa comida que me di me comí solamente compro una libra una libra de pata y mi mamá me mandó mensaje una libra de pata y como los niños nadie come de eso aquí en la casa corten solamente se comió la yuca con la con él con el repollo y el juguito porque no les va a gustar porque las que han comido patas saben que como es como que se nos esté comiendo unos tendones entonces yo le dije a él que no no les va a gustar miren tengo un tiradero por acá chicas tiradero estaba abajo de mis muebles sucio otra cosa también que nos vamos a aguantar en mi esposo me decía que si ya quería comprar los muebles y les dije yo que que nos esperáramos le dije yo porque estos muebles chicas están buenos lo único malo es que se han empezado a pelar pero en sí son unos muebles que son cómodos súper cómodos para estar con decirles que mi esposo se queda dormido aquí en este mueble cuando yo me voy a acostar él se va a acostar conmigo cuando ve que ya me duermo a veces se queda el dormido la mayoría de tiempo se queda dormido conmigo sino él ya se viene se viene estar un rato aquí con los niños y a veces yo me levanto a las 12 de la noche a la una de la mañana que me despierto y toco que no está es que él está dormido aquí en la sala y la yose cuando la yose estaba dice que siempre lo asustaba porque cuando venía a traer agua dice que lo miraba bien dormido aquí siempre se queda dormido aquí en este mueble así que les digo estos muebles son súper cómodos lo más cómodo que puede haber son de estos muebles también que los puedes estirar todos y nosotros nunca los manteníamos conectados porque ustedes saben que con niños no es lo mismo y mi esposo tenía el miedo de que se fuera a arruinar por eso de que ellos siempre estuvieran estirando los pies entonces pero miren las cosas que pasaban entre más cuidar las cosas uno más se arruinan yo creo sabe que pero estos se pelaron se pelaron bien bien rápido pero eso es lo único que tienen en mi esposo estaba viendo un vídeo de cómo arreglarlos pero dice no dice ya ya para que hay que hay que comprarnos dice un par de muebles así es que nos vamos a esperar vamos a ver primeramente el que dios dice pero si vamos a ir buscando despacio porque queremos encontrar unos muebles también que sean unos muebles cómodos pero bueno miren como siempre ya hablando regada les digo voy a limpiar mis mesas ahorita miren voy a limpiar les voy a mostrar cómo tengo por allá miren ahí están las dos mesas chicas miren estas son las mesas me conseguí la otra es que ya tengo la parejita de las dos mesitas este por allá también tengo mi lámpara miren por ahí hasta la lámpara dónde está la lámpara allá allá está la lámpara mire mis pantuflas y este es el otro tapete chicas que les digo que tenía este lo compré yo el año pasado en la rose está bien grueso bien bonito y los de aquella ahorita lo cambié porque el otro que tenía es un gris más oscuro entonces lo estuve quitando y ahora nos quedamos con este y pues anduve aspirando también les digo miren por eso tengo todo por allá así que ustedes no vean por allá porque ando limpiando ahora voy a limpiar mis mesas chicas acompáñenme porque también voy a armar mi mesa ya quiero ver cómo se ve esa mesa armada ya poniéndola aquí voy a quitar esos cuadros y voy a poner el otro negro yo siempre me gustan a mí siempre me gusta andar cambiando mi gente de cuadros siempre me gustan mover los cuadros de un lugar a otro desde que yo estaba en honduras cuando vivía con mi mamá también decorábamos la casa con cositas y siempre hemos sido de esas personas que hemos ido a la segunda y aún también en las tiendas así pero nos encantaba andar en las segundas es que y más con mi esposo a mi esposo le encanta a él le encanta si por parte de él fuera todos los fines de semana nos vamos a la segunda las dejo porque ya van casi 10 minutos nos vemos en un ratito acompáñenme a limpiar mis mesas y armar mi otra mesa que es lo que yo quiero hacer y yo sé que ustedes la quieren ver armada también así que vamos a comenzar y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.